Bueno, una vez que finalicemos ahora la jornada, pasaremos a tener en lugar las entrevistas para aquellos de vosotros que las hayáis concertado. Entonces, bueno, solo me resta dar las gracias a los ponentes, a Eric Schutz, a Alan Foster, a José Ángel, por supuesto a Joaquín, también a María Eugenia, que la tenemos ahí y que se encarga junto con Joaquín de la gestión interna del programa del Ministerio. Y, por supuesto, dar las gracias a todos vosotros por haber asistido a la jornada. Animaros a que sigáis participando, porque para nosotros es un programa muy interesante y creemos, estamos convencidos de que las entidades españolas están haciendo un papel muy importante. Así que nada, muchas gracias y a continuación ya pasaremos a las reuniones individuales con aquellos de vosotros que hayáis solicitado una sesión. Gracias. Comentaros que las reuniones individuales se van a mantener aquí. Básicamente están previstas con determinadas horas. La idea es que las personas participantes se queden aquí y el resto de ellos abandonen la sala para facilitar este tema. Entonces, la primera entrevista era a las 12, pero ya las 12 evidentemente han pasado. Sería la Universidad de Girona, que por favor os quedáis aquí. Y a continuación, cuando ellos salgan, sería la UPM, Octavio Nieto. A las… no serán a las 12 y media, pero en fin, cuando os avisaremos sería Inavensa. A continuación, el CEIT, alrededor de la una aproximadamente. A la una y cuarto, CARTIF, más o menos. A continuación, sería Everis. Y a continuación, la Universidad de Castilla-La Mancha. Y, por último, Seven Solutions. Pero, de todas maneras, la idea, ya os digo, que os quedéis aquí los primeros y os iremos llamando según vayan acabando. Tenemos el objetivo, evidentemente, es acabar antes de las dos por razones de los billetes de regreso, tanto de Eric Schultz como de los demás participantes que tienen también que coger trenes y cosas por el estilo. O sea que os ruego que dentro de lo posible os ciñáis a los 10-15 minutos que están previstos para cada reunión. Nada más y muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias. 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 Gracias.